El cuadro de situación es claro, evidentemente hubo una mala praxis muy visible de parte de ambos fiscales, porque los dos en forma simultánea anunciaron a la prensa después de salir del domicilio del ministro que no había ningún signo de violencia, eso está grabado, filmado, están viralizados los videos, lo dice Palacio y lo asiente Dayalas Tavaroni. O sea, el fiscal Palacio evidentemente actuó mal, no actuó con la solvencia esperada, no tomó las medidas del caso y fue avalado en su accionar por Dayalas Tavaroni de manera directa, o sea que creo que está bien que se le inicie de jury a Palacio, pero es necesario también que responda Dayalasta. Hay un tema acá, evidentemente hay una estrategia en donde quieren focalizar y centralizar toda la responsabilidad en Palacios, que sea un poco el chivo expiatorio, se entrega al que más evidentemente actuó mal, pero yo y muchas otras personas estamos convencidos de que acá hay una disfunción que es bastante más amplia que la de un fiscal. Acá hay una cuestión que la justicia de Catamarca ha sido horadada en su independencia y ha sido deteriorada en su buen funcionamiento. Hay una cadena de jones que tiene que ser investigada. Totalmente, y hay más de una responsabilidad, por eso no creo que todo termine en una sola persona. ¿Cómo tomó la declaración o el documento esgrimido por magistrado días pasados cuando se hizo pública ya la denuncia contra Dayalas Tavaroni? La verdad que me hubiese gustado que la misma energía con que pusieron para defender a un colega la hubiesen puesto para defender la independencia de la justicia. La verdad me parece que lo que han hecho es una defensa corporativa poco seria. La verdad me parece que la justicia de Catamarca Gracias por ver el video